Auspician este programa La comunicación es clave para la formación de los pibes Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene Y eso es muy importante para la Argentina Manejás en los tiempos difíciles Llegás a tiempo a todas Sabemos cómo te preparaste para esto Todo lo que dejaste de lado Tienes un gran futuro por delante Y queremos que sea acá El equipo necesita un conductor, Juan ¿Contamos con vos? Conte conmigo, papá Gracias, loco Che, Leo, pensá que nos faltó alguien más Esto es uno a uno, Pablo Pero hay que convocarlos a todos Pensá en Macro Chacauco, donde todo empezó Pretty Limón, nuestro sabor Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano Aquí por la pantalla de Canal 12 A través de la señal 135 de DirecTV Nació en Barrio General Bustos Su niñez la vivió en distintos barrios de Córdoba Capital Tiene tres hijos Hoy vive con Rita y Grisina Sus compañeras gatunas Con las que generan contenidos muy graciosos en las redes Charla con nosotros en la tarde de hoy Ferledesma Fer, querido Qué gusto tenernos en la mesa de Mano a Mano Ferledesma Gracias No, a vos Porque ha pasado tanta gente por acá Y que yo esté acá La verdad que Te lo reencontro, gracias Aparte, creo que nos debíamos un encuentro Aparte, déjeme decirle Ya que tenemos las cámaras que están ahí Que yo no quería verlo a usted Yo lo quería ver a Rita No la trajimos porque se estresa Rita Sí Con las salidas Cuando pruebo sacarla Va, no es que pruebo Sino que la saco para ir a la veterinaria Ahí empecé a conocer cuál es el estrés de los gatos Y es que empiezan a respirar de una manera agitada Se les cae el pelo Mirá que de caída de pelo entiendo mucho Pero dije, claro Yo le genero esto cada vez que la saco Rita se crió en el departamento mío Desde chiquita de que llegó Y la pasa muy mal Muy mal Yo amaría sacarla Amaría ir a las funciones Pero imagínate Si para ir a la veterinaria Se estresa Imagínate un show o una nota O la radio Claro, claro Que las luces, que la música, que el ruido Digo, no Es un estrés que yo no se lo voy a hacer pasar Entonces nada No la saco nunca Pero amaría sacarla Que eso por ahí los fines de semana Como para dar una vuelta Y no, 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 no No hay manera El otro es Tiene otro perfil Grisina No le gustan las cámaras No le gustan las cámaras Se reusa Low profile Este, no le gustan las cámaras Las dos llegaron a mi vida en el mismo tiempo A la misma, a la misma edad te diría Mi primer gato no fue Rita Mi primer gato fue Nito Cuyos nombres se los ponía por los músicos Nito por Nito Mestre Rita por Rita Lee Y Nito a los dos años O al año y medio se me muere Yo nunca había tenido gatos Yo los bulineaba los gatos Es la clásica El que nunca tuvo gatos Dice no, porque los gatos son estos Porque los gatos son estos Porque los gatos Yo era igual Hasta que tenés un gato Hasta que tenés uno Y este gato vino Justamente a decirme Chabón, basta de bulinearnos Porque era lo más de lo más ese gato Yo era la primera vez que vivía En carne propia A abrir la puerta del departamento Y que el chabón me haga fiesta O sea que se me tira al piso Yo digo, pero vos sos gato Vos tenés que hacer estas cosas ¿Cómo vos haces esto? Claro, me entendés Entonces Cuando se me muere Nito En ese momento yo salía Con una chica Recontragatera Y me dice Vamos a traer otra Y una amiga de ella El papá en su trabajo La encuentra a Rita Que la habían dejado tirada De este tamaño Sola Sin mamá Sin hermano Sin nada Yo le digo Pero hay que darle de comer Cada tres horas Yo no voy a poder Me dice No te das problema Yo ya hablé con la mamá Le va a dar de comer ella Le va a dar la mamadera Cuando pueda comer sólido Ahí te la traes Y le digo Bueno Y es Rita Le digo Decirle que es Rita En este lapso Que yo espero Que venga Rita Yo voy a la vuelta Al verdulero Sergio Mi verdulero de confianza Y empiezo a ir Y me aparece Una bolita gris así Miau, miau, miau De una gata De la calle Y yo cada vez que pasaba La tipa bajaba Y miau, miau, miau Las primeras veces Que yo iba solo Lo acariciaba Que se yo Hasta que voy Con esta chica Me dice Llévatela Le digo ¿Cómo, cómo, llévatela? ¿Cómo, cómo? Si viene Rita Viene Rita Nos ponen dos gatos Claro Dice no Cuando venga Rita A esta la das en adopción Dice así Llévatela Y me convenció Yo me separé De la chica esta Y ahora yo estoy Durmiendo con las dos gatas ¿Entendés? Con Rita y con Grisina Esta es Grisina Grisina es la low profile De las cámaras Y Rita es la única Diosa en este lío Sí, sí Totalmente Ni más ni menos Lo saco Lo saco de eso Que tanto uno Tu vida gatuna Así en redes Pero primero quiero conocer El Fer de chiquito ¿Dónde nació? Ajá Yo nací en Barrio General Busto Mirá En la calle República Y la verdad Que no le pasé bien De chico Pero había una cuestión Ahí Mis viejos nunca tuvieron casa Entonces siempre alquilaban Yo hice Jardín En el Alejo Carmen Guzmán Después hice De primer grado A quinto grado En el Robles Sexto grado Y séptimo grado Lo hice en el Cristo Rey Y de primer año A cuarto Porque no terminé La secundaria En tiempo real Lo terminé después Me fui a laburar En cuarto año Repito Porque yo con dudas No iba a pasar No, no, no Yo digo yo con dudas No ¿Vos sos? Repaso todo Repito Una gran cena Aparte soy tortamudo O sea que de repetir Entiendo Entonces dije Entonces dije Este Claro Yo no tenía amigos Para jugar Yo salía a ver jugar No sé si me explico Yo salía a ver jugar A los pibes Esperando que te llamen Si faltaba uno en la pelota Hasta acá Hasta que me hagan La seña Y recién ahí jugaba Me fui valendo Por varios barrios Pero más o menos Siempre dentro de la zona Hasta que a los 18 Más o menos A los 19 Me caso Y me voy Y me voy a vivir A la otra punta A Barrio Acosta Arriba de San Vicente Desde ahí Laburé siempre Desde los 17 Hasta hoy ¿No? En diferentes formatos Pero bueno Hoy ya como independiente Pero 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 laburé siempre Siempre Muy rico el primer plato Vamos con el segundo Alevoso Alevoso Venga Brunito Muchísimas gracias Bruno Ferrero Nuestro chef Gracias a A Sandra de la escuela Mirá lo que es eso Bruno Por Dios Gracias Bruno Gracias a Fran Contanos Bruno Primero contame el primero Estuvo buenísimo Bueno el primer plato Teníamos yejas Y una ensalada Y tenía una masa brioche No no Una Una tarta de mollejas Un pastel de mollejas Yo le entré sin masticar Imagínate Bruno Y ahora tenemos unos crepes De espinaca y ricota Gracias Bruno No por favor Que madre le traga saliva Por Dios En mi vida Bueno gracias Igual 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 Que rico esto Multiservicios Norte Y 10 el Norte Service oficial de Bosch Juntos Para brindarte asistencia integral A tu vehículo Cambio de aceite Filtros Baterías Carga de aire acondicionado Y servicios exclusivos En inyección electrónica diésel Con equipamiento De última generación Garantía De Bosch Juanme justo 3.300 Turnos 3.515 37.8482 Existe un lugar Donde comienza el camino Camino Real Plaza Hotel Un lugar único En el norte de Córdoba En abril Hot Sale De un 20 y hasta un 30% De descuento Eventos corporativos Convenciones Egresos Cumpleaños Casamientos Descansa en familia En un entorno natural Con gastronomía Y atención de primer nivel Reservas 352-4401-670 www.caminorealplaza.com En Instagram Camino Real Plaza Si estás necesitando Aberturas de aluminio Mamparas División de oficinas Renovar los muebles De tu cocina O placares Alu.com Es tu solución Entregas e instalaciones En todo el país Encontranos En Parque Industrial Mendiolasa Mira nuestros trabajos En Instagram Alu.com 105 Consultas 03543-155-80556 Vamos a una pequeña pausa Si querés volver a ver Esta emisión En las anteriores Búscanos en Youtube Como Mano a Mano 2024 Y si querés Comunicarte con nosotros Podés hacerlo A través de mi Instagram Carolina.c.martines No te muevas Ya venimos